en la primera emisión de Imagen Informativa. KPMG ha dado a conocer los resultados de la décimo tercera edición de su encuesta Perspectivas de Alta Dirección, que nuevamente batió el récord de encuestados participantes, 906 altos directivos distribuidos a nivel nacional de grandes empresas y medianas establecidas en todo el país. Y vamos a hablar sobre los resultados de esta encuesta con Agustín Vargas, socio líder nacional de impuestos de KPMG en México. Hola, Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pascal, buenos días a ti y al auditorio. Estas encuestas le toman el pulso al ambiente de negocios en el país. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? Sí, gracias. Sí, efectivamente, como comentaste, tenemos 13 años presentando este estudio, esta encuesta, y en esta ocasión queremos compartir los resultados respecto de factores externos que pueden afectar la viabilidad o rentabilidad de las empresas. Consideramos que en el entorno actual había tres temas clave para preguntarle a los encuestados, a los altos directivos. Primero, la percepción respecto a la renegociación del Tratado Libre de Comercio, tema central. Desde luego, la reforma fiscal recién aprobada en los Estados Unidos. Y tercero, el entorno electoral. Los resultados son, ahorita entraré a cada uno de ellos, realmente son muy optimistas, me parece que muy favorables. En el caso de la renegociación del Tratado Libre de Comercio, el 54% de los encuestados consideró que va a mantener su rentabilidad, que va a mantener la inversión. El 11% inclusive piensa que lo va a incrementar. Y en el mismo sentido están los resultados a esta pregunta respecto del impacto que tendría la reforma fiscal en los Estados Unidos, que como sabemos se aprobó en diciembre pasado, en el que el 55% considera que va a mantener su rentabilidad y el 9% ve oportunidades inclusive para incrementarla. Y respecto al entorno electoral, también vemos resultados muy optimistas, muy favorables. Entonces, el 68% de los encuestados de los altos directivos considera que a pesar de este entorno van a mantener su rentabilidad, sus inversiones. Pase lo que pase, gane quien gane. Pues mira, esto es muy dinámico. Yo creo que sí, creo que el resultado de la encuesta lo que nos dice es con independencia de estos factores externos, las empresas tienen claras las estrategias que deben de seguir, que también están los resultados en la encuesta que estamos presentando. Saben que hay temas prioritarios, enfocarse a la satisfacción del cliente, enfocarse a innovación, a desarrollar talento. Me parece que hay una gran madurez en el sector empresarial y están atentos a lo que está sucediendo, a estos factores externos, pero siguen su agenda de negocios y siguen la agenda de los temas que son críticos para seguir impulsando su rentabilidad. ¿Qué otros resultados vale la pena comentar con nuestra audiencia, Agustín? También en este mismo ámbito hacemos en estos 13 años una pregunta de cuál es la percepción de los altos directivos respecto de la ley de ingresos de la federación, qué tanto impulso no la competitividad. Aquí el resultado ha sido muy consistente, realmente la respuesta es que no perciben que esté impulsando la competitividad. Y específicamente hacemos una pregunta en cuanto a qué tipo de reformas esperarían los empresarios para lograr este objetivo y contundentemente el 61% enfoca esta respuesta hacia la reforma fiscal, hacia una reforma fiscal. Me parece que en el entorno actual, particularmente la renegociación del Tratado Libre de Comercio, pero la reforma fiscal en los Estados Unidos, hemos venido escuchando en los meses recientes al sector empresarial pidiendo una reforma en México que pueda contrarrestar los efectos. Hoy la reforma en Estados Unidos está muy incipiente, desde luego ya hay temas muy concretos, quizá el más claro que hemos escuchado es esta reducción en la tasa corporativa del 35 al 21%, pero el mensaje es claro en el sentido de tomar medidas, que México tome medidas precisamente para ser más eficiente, para ser más atractivo desde el punto de vista de inversión nuestro sistema fiscal. Y desde luego es un tema, una asignatura que tenemos pendiente. La reforma fiscal más reciente fue la de 2014, que fue una reforma que tuvo un impacto en la recaudación, un impacto favorable, pero aún hay mucha tarea por hacer y evidentemente tiene que haber una reacción ante el entorno, particularmente por esta reforma que se gestó en los Estados Unidos. ¿Detallaron en este tema específico qué tipo de reformas les gustaría ver dentro de una reforma fiscal? Mira, hay temas que se han venido poniendo sobre la mesa por el sector empresarial. Algunos de ellos vienen de esta reforma muy reciente del 2014, que de manera central limitó ciertas deducciones, particularmente beneficios que se le pagan a los empleados. Por otro lado, también se eliminaron las deducciones inmediatas de las inversiones cuando estoy en un proyecto de inversión, el poder tener acceso a esta posibilidad de deducir de un solo golpe la adquisición que puede hacer de un equipo, por ejemplo, una maquinaria de equipo. Que vale la pena comentar que la reforma fiscal de Estados Unidos es uno de los incentivos que se incluyó, permitir la deducción inmediata de ciertas inversiones. También, como parte de esta reforma de hace cuatro años, se impuso una sobretasa del 10% a los dividendos. Con independencia de la tasa corporativa, que hoy tenemos del 30%, además hay una sobretasa sobre dividendos. Esto, evidentemente, encarece desde el punto de vista de evaluación de la inversión y es otro tema que el sector empresarial ha puesto sobre la mesa que debiera revisarse. Pero hay temas mucho más de fondo que no son nuevos. El tema de discusión, y creo que será un tema que estaremos escuchando en los próximos años, de entrar al debate del impuesto, lo habrá agregado otra vez, impuestos indirectos versus impuestos corporativos. Me parece que sabemos que es un tema complejo en muchos sentidos, pero es un tema que debe de estar en la agenda, que es algo que tendremos que ver, que inclusive la OCDE ha puesto también como un tema central a revisar. Pues muy bien, entonces 61% de los empresarios encuestados quisieran una reforma fiscal y en general se mantienen muy optimistas, casi dos terceras partes de ellos por redondear el número en los tres temas de riesgos exógenos de los que nos hablabas, Telecán, la reforma fiscal en Estados Unidos y entorno electoral. Agustín, te agradezco mucho que hayas venido a platicar con nosotros. Gracias a ti y al auditorio. Gracias, Agustín Vargas, es socio líder nacional de impuestos de KPMG en México. Dinos dónde los puede localizar nuestra audiencia para poder tener los resultados completos de este estudio. Claro que sí, pueden obtenerlos si nos visitan a la página www.kpmg.com.mx o bien si nos envían un correo de asesoría arroba kpmg.com.mx o al 01800 292 KPMG. También, si me parientes en redes sociales muy rápidos, en Facebook nos encuentran como KPMG México, Twitter arroba KPMG México y en YouTube KPMG MX. Te lo aprecio mucho, gracias. Muchas gracias. Gracias.